Estoy junto a Jorge Neira, naturópata, presidente de la Asociación de Naturópatas de Chile. Bienvenido Jorge al programa. Muchas gracias. Y para hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con el duelo. ¿Cómo podemos sobrellevar el duelo desde la naturopatía? Yo diría que tú nos vas a ayudar a entender eso, ¿no? Sí, correcto. Bueno, las personas cuando en realidad se enfrentan a un duelo, es una pérdida tremenda que uno sufre. Y la verdad es que se sabe, y todos sabemos, que tiene unas etapas que pasar que va desde la negación, desde la ira, para pasar un proceso de negociar. Y muchas veces no se trata solamente de que perdemos un ser querido, sino que, por ejemplo, una larga relación amorosa o sentimental que se termina, la persona a veces no sabe que realmente, literalmente, está viviendo también como un duelo. Es la pérdida. Es la pérdida. Perder a un ser querido, perder un trabajo, correcto, perder algo. Una relación. Algo que nos da como una cierta sensación de seguridad. Sí, exacto. Entonces, cuando pasa eso, uno queda vacío, ¿ya? Entonces, empiezan a escuchar frases que dicen, por ejemplo, toqué fondo, estoy atrapado, estoy en la sombra, no puedo salir. El mayor problema de eso es que la persona, muchas veces, muchas personas lo viven en soledad y no se atreven a pedir ayuda, ¿ya? Y en ese contexto, lo que es importante decir es que sí existen... Gracias. Gracias.